En nuestro camino a Sturgis nos hemos salido de la autopista y nos hemos adentrado unas 23 millas más o menos para venir a este lugar que se llama The Devin Tower, es el lugar emblemático icónico de la película que los mayores sabrán reconocer, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Vamos a ir a dar una mirada a esto que es otro de los íconos que tiene este, que es el estado de Wyoming. Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Steven Spielberg fue filmada en 1977. Cuenta la historia de un reparador de líneas eléctricas de Indiana a quien le cambia la vida tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado, de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos, el cual colabora con los ovnis en una especie de equipo internacional de científicos investigadores. La Double Tower, donde estuvimos en nuestro camino a Sturgis, es un lugar emblemático del film. Estamos a unas 150 millas de Sturgis y bueno, ya se vive el ambiente del encuentro de motos o del evento de motos más grande del mundo. Está lleno de motociclistas que van y vienen desde Sturgis que recordemos ya comenzó hace un par de días. Bueno, mientras miramos alguna de las imágenes aquí de la Double Tower, vamos a aprovechar de responder algunas consultas que hemos estado haciendo a medida que vamos publicando nuestros videos. ¿Cómo se arma un viaje de esta característica? Bueno, el responsable de esto es Ariel Barriento de MX Tour, que desde hace meses ha preparado este diario. ¿Por dónde se comienza? ¿Cómo se organiza, Ariel? A ver, cuéntanos un poco de esto. Bueno, la idea es siempre tener en claro el tipo de servicio que queremos dar, ¿no? Entonces, de golpe, planificamos para un grupo reducido, para poder atender a todo el mundo, ¿viste? Entonces, una vez que tenemos un número global, ahí lo que hacemos es planificar la hotelería, porque estos eventos multitudinarios, la que manda la hotelería. Y después, en función de eso, el tipo de tour que queremos brindar a la gente. En este caso, es un rally. Entonces, la idea es ir recorriendo distintas ciudades, en este caso, con Yellowstone, la Perla, que creo que valió muchísimo la pena. Y, bueno, ahora estamos a dos horas de llegar a Sturges, ya con todo organizado. Y todo organizado es haber recomprado hoteles, haber recomprado motos, recomprado pasajes y demás, para, bueno, llegar y después ocuparnos de hacer que la gente disfrute. Y la previa, el problema de ver el hotel y la moto, conseguir motos también, ¿no? Sí, la moto no es poca cosa. Estamos hablando de un evento multitudinario donde, está bien, acá hay muchos americanos, dueños, pero también viene gente de todas partes. Y hay un solo proveedor, del cual, gracias a Dios, ha sido 15 años que trabajo y tenemos una relación excelente. O sea, no es solamente la renta de la moto, sino el postventa, el apoyo, el asesoramiento. A ver, en años anteriores salimos de Denver y salimos de Chicago y hoy se nos ocurrió salir de Salt Lake City y pasar por Yellowstone. ¿Cómo se diseña una ruta de esta característica? Y la idea es, fundamentalmente, que la ruta sea panorámica, que la ruta sea escénica, que sea amigable con lo que nosotros queremos percibir cuando manejamos una moto. A ver, en años anteriores salimos de Chicago y al final. ¡Ahora ve, en años anteriores salimos de Denver y en años anteriores salimos de Denver y a las fomentía... Gracias por ver el video.